Hola chicos, buen día. Estamos aquí en otro tutorial con el Teacher Alexis. La clase pasada vimos lo que es nuestro origen cultural. Hoy vamos a ver la aceptación y valoración de los diferentes grupos étnicos. A partir de ese origen cultural, en Colombia viven varios grupos étnicos. Vamos a ver cuáles son y por qué es importante cuidarlos y protegerlos. Y respetarlos. Vamos a ver. Dice chicos, Colombia es un país multidiverso. Cerca de la mitad de la población del país tiene origen ascendente de uno de los tres grupos étnicos legalmente reconocidos, que es la población indígena, la población negra y la población gitana. Grupos étnicos en Colombia. La mezcla de las culturas amerindias, recientes siglos atrás en el suelo americano, con la recién llegada cultura hispánica y posteriormente con la introducción de los africanos, dio como resultado la rica diversidad étnica existente en toda Latinoamérica. Chicos, entonces, vemos que a través del mestizaje se llenó. Colombia es un país multidiverso, pluricultural, donde hay varias culturas. Entre ellas encontramos la gitana, la indígena y obviamente los afrodescendientes. Vamos a ver. Grupos étnicos de Colombia. Población indígena. En Colombia viven cerca de 750 mil indígenas, pertenecientes a 11 familias lingüísticas diferentes y la mayoría de ellos viven en resguardos y conservan gran parte de sus costumbres y tradiciones. Así es, chicos, todavía hay descendientes de aquellas personas de los primeros habitantes de nuestro territorio que pudieron sobrevivir de generación en generación allí sus desentiendes. El Estado respeta mucho a estos grupos, tienen sus resguardos, donde tienen sus propias leyes, su propia economía y es muy importante, chicos, respetar sus costumbres, su legado cultural, ¿cierto? Y respetarlos porque igualmente son colombianos en esta hermosa república llamada Colombia. Vamos a ver otro. Población afrocolombiana. En nuestro territorio viven aproximadamente 10 millones de afrocolombianos, ubicados especialmente en los departamentos del Chocó, Cauca, Nariño y Bolívar, en la zona pacífica, en la región pacífica. Chicos, entonces la población afrocolombiana sabemos que su descendencia proviene de los africanos esclavizados en la época de la colonia, de allí sus descendientes de generación en generación. También son colombianos, todos somos colombianos. Incluso les había dicho que la mayor población en Colombia es la mestiza, ¿cierto? La mayoría de nosotros somos mestizos. Entonces, los afrocolombianos también son muy importantes. Así como los indígenas, hay afrocolombianos también muy famosos. En este caso, por mencionar algunos, por ejemplo, Choquip Town, una banda, ¿sí? De música, de cantantes, una agrupación que ha ganado incluso un Grammy a nivel mundial. Excelente. Y es descendencia afrocolombiana. El mismo jugador de la selección Colombia cuadrado. Bueno, se me escapan aquí, Jerry Mina, ¿sí? Jugadores, atletas, deportistas muy destacados, artistas, de todo, chicos. Entonces, hay que respetarlas, no discriminar, respetar sus costumbres, su cultura, todo. Aceptar y valorar todas las costumbres que ellos tienen. Seguimos. Población rom o gitana. Son conocidos como gitanos y actualmente viven en Colombia. Una, unas 4,860 personas pertenecientes a esta población. Quienes recorren todo el país, habitando diferentes sectores durante cortas temporadas. Recordamos que una característica de los gitanos es que son nómadas. Van de un lugar a otro. Y vemos que tienen sus vestimentas muy peculiares y coloridas. Importantes porque, según la Constitución, hace parte de uno de los grupos étnicos. Y por tal motivo, todos somos colombianos. Y hay otro grupo étnico, me voy a correr aquí para este lado. Grupo étnico Raizal. No sé si lo habían escuchado. Los que han ido a San Andrés y Providencia. Allí se encuentran estos grupos. Dicen, los Raizales se definen como la cultura característica propia del archipiélago de San Andrés y Providencia. Y Santa Catalina. Los raíces afro-anglo-antillanas son una comunidad étnica. Ya que tienen su propia lengua y cultura. Desarrollada a partir de sus raíces africanas, europeas y caribeñas. Sus raíces afro-anglo-antillanas se manifiestan en una fuerte identidad cultural. Que se diferencia del resto de la población colombiana. Cuentan con una lengua propia, el criole. Y presentan, y representan entre el 30 y el 35% del total de los 130 mil habitantes del archipiélago de San Andrés y Providencia. Entonces chicos, otro grupo étnico valorado aquí en Colombia. Hay que respetar sus costumbres, sus características, sus tradiciones. Porque todos hacemos parte de esta misma nación que es Colombia. ¿Listo chicos? Entonces, ¿qué vamos a hacer de actividad? Quería que conocieran un poco más sobre los grupos étnicos. Muy importantes. Pero vamos a hacer un trabajo de averiguación un poco más interesante. ¿Qué vamos a hacer? Van a averiguar, chicos, características de cada grupo étnico visto en el día de hoy. Van a averiguar las características de los indígenas. ¿Sí? ¿Qué grupos indígenas existen aquí? Vamos a ver algunos datos curiosos. Vamos a averiguar cosas ininteresantes de cada grupo étnico. Igual de los afrocolombianos. ¿Qué costumbres tienen? ¿Cierto? También, ¿qué música son originarias de estos grupos tradicionales de África? Que se adaptaron, pues, a estas comunidades. Igualmente, con los gitanos, características importantes y del grupo étnico Raizal. Entonces, esa es la actividad muy sencilla, chicos. Buscar las características de cada grupo étnico. Y las van a consignar, ¿cierto? En el cuaderno de democracia. Toman la fotografía, ¿sí? De lo consignado en el cuaderno. Y me lo envían al correo, así como han venido haciendo en todas las actividades. Al final de hacer esta actividad, chicos, van a responder una preguntita en foro muy interesante acerca de estos grupos étnicos. Les recuerdo que el título en el día de hoy es muy importante. Voy a volverlo a recalcar. Aceptación y valoración de los diferentes grupos étnicos, chicos. Aceptar a todas las personas sin discriminar porque es gitano, porque es indígena, porque es afrocolombiano. No. Todos somos iguales. Vivimos en un país plurietnico, multicultural, muy rico en su gastronomía, en sus bailes. Y lo más importante es que nos hacen personas únicas en el mundo. Y tenemos que respetar todas sus costumbres, porque todos somos una misma nación llamada Colombia. Entonces, chicos, la actividad, la consigna en el cuaderno. Toman la fotografía, me la envían a través del Gmail y responde la pregunta del foro. Eso es todo. Espero hagan la actividad. Un gran saludo para todos. Chao. Un gran saludo para todos.